Hola Hola Sí ¿El señor Juan Orvieta? Sí, hola, ¿quién habla? ¿Quién es? Le hablo de EFEI, Servicios Empresariales Sí Usted nos ha dejado su currículum Y si es que no está trabajando, tenemos para ofrecerte un puesto de suplente como vigilante nocturno Pero... ¿Quién habla? De EFEI, Servicios Empresariales Ah ¿Está usted trabajando ahora? No, no estaba durmiendo ¿Me interesa el puesto? Bueno, la verdad que me... Es un trabajo muy sencillo, solo tiene que vigilar los coches durante la noche en un sitio muy tranquilo De acuerdo, ¿dónde es? Deberá presentarse en la misma noche La dirección es Córcega 594 La dirección es Córcega 505 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.